El año dos mil veinte se despide con la operación antipulpo y con el hecho televisivo de mayor rating en la historia, el conocimiento de metidas de coerción de los jueces Alejandro Vargas a los imputados en este caso, pero hay algo que ni Miren Germán, ni Jenny Berenice, ni Wilson Camacho nos han dicho sobre este tema y es hora de revelarlo por acá, por esta plataforma. Y hablando de pulpo, se ha querido hacer un bulto con cierto exfuncionario del gobierno de Danilo Medina y caramba, es más bien mucha espuma y poco chocolate y también de eso hablamos en esta plataforma. Estamos en la cuenta regresiva para llegar a los cien mil suscriptores en la plataforma impolíticamente correcto, digamos que estamos a dos mil y piquito y a partir de este instante comenzamos a contar qué sé yo, dos mil quinientos, dos mil cuatrocientos noventa y nueve, dos mil cuatrocientos noventa y ocho, etcétera. Así que si tú eres habitual por acá y te gusta enterarte de la realidad de República Dominicana a través de nosotros y aún no te has suscrito, este es el momento de hacerlo, de activar tu campanita y de nosotros decirte gracias de antemano por ese apoyo. Los nombres más célebres que cayeron en aquellos allanamientos aquella madrugada, ¿no? Está Freddy Hidalgo, está desde luego Alexis Medina, está una hermana también del presidente Magalice y otros elementos por ahí, un tal Aquiles Castro, etcétera, etcétera, unos diez en total de los cuales, por cierto, solo uno tuvo libertad pura y simple que fue Domingo Santiago. Esos allanamientos fueron literalmente hablando el hecho con el cual se cerró mediáticamente el año dos mil veinte de cara a un tema tan anunciado y a un tema que tanto se temía internamente en el PLD y que tuvo como colofón luego de ellos pues el momento en el cual el señor César Prieto decidió tomar aquella decisión tan sensible y delicada la cual ya no es necesario seguir lloviendo sobre mojado en ella. Ahora bien, cada vez que usted despliega una acción de esa magnitud tiene que tomar en cuenta que no todos los puntos se van a dar. Tiene que tomar en cuenta que las cosas no se van a dar a la perfección. Señores, no eran diez los allanamientos, eran más y de hecho se propiciaron otros, pero hay uno en particular que digamos por así decir abre muchas interrogantes porque fue uno malogrado y uno tiene que preguntarse inmediatamente por qué no se habla de esto, por qué no se refirió a ese hecho, pero también la otra gran interrogante es qué pasó con esa persona. ¿Fue acaso ese elemento uno de esos factores que supuestamente se decía que estaban siendo destruidos por la por los implicados? Porque todos saben que la razón principal o al menos lo que se coló o se filtró fue que se dio la imperiosa necesidad de llevar a cabo esos allanamientos por el hecho de que se tenía conocimiento ya de que los sospechosos estaban en la práctica de destrucción de pruebas. Es esa confirmación lo que acelera el proceso y viabiliza jurídicamente el tema de los allanamientos, pero lo que estamos revelando es que estos no son todos, no fueron diez, no fueron once, fueron más y de que en uno de ellos sencillamente no se sabe, no se conoce absolutamente nada del individuo sobre el que se estaba detrás y uno se pregunta qué pasó con esa persona. Si se fue de República Dominicana, hubo un fallo en la Procuraduría al no tramitársele digamos un impedimento de salida y si acaso tenía ese impedimento de salida y aún así logró salir con el contubernio de quién? Pero también la otra pregunta y si esa persona simplemente corrió la suerte de los elementos que se dicen por ahí de que uno, dos, qué sé yo, testaferro de fulano fueron mandados a eliminar. Pero la otra gran pregunta es por qué la Procuraduría no dijo nada de eso. Eso me me remite precisamente a el al encuentro que tuvo Temisto Clesmontaz con la Magistera Damiria Germán. Eso no se supo nada, ¿no? Se llegó a ventilar porque un reportero encontró a Temisto Clesmontaz en los pasillos de la Procuraduría, pero contrario a la tradición momentánea de que se informa a quien se ha citado o se filtra. Eso de Temisto Cles en su momento no se supo nada hasta que ese o esos dos, tres reporteros casualmente se lo encontraron allí. ¿Cuál era la necesidad de manejar esa reunión con Temisto Clesmontaz de manera furtiva, de manera anodina, de manera diría yo qué sé yo, hasta clandestina? Entonces, así mismo tenemos que preguntarnos qué pasó en ese malogrado allanamiento en el cual no se encontró a la persona que se buscaba y cuál fue la suerte de esa persona. Y una pregunta que me surge ahora también, ¿abandonó o desistió la Procuraduría General la búsqueda o seguir tras ese elemento? Mientras tanto, tantas preguntas sin resolver, lo que sí podemos, digamos, finalizar diciendo es que ese caso en específico, dentro del espectro de los allanamientos de la bendita operación Antipulpo, figurará históricamente como, por así decir, el allanamiento que no se dio, el maco al que no le cayó la pedra. Como meta resolución de este año, señores, vamos a tener, pues, cuidar más nuestra salud dental y para ello yo les voy a recomendar la gente a la cual yo he tenido la confianza, ¿no? De depositarle la salud de mi dentadura ahora que me encuentro en un proceso de ortodoncia precisamente con ellos y me refiero a SN Dental Group, unas instalaciones acogedoras, a mí me atiende particularmente la doctora odontóloga Adilka Ureña, ahí dejo sus redes sociales en pantalla ahora mismo, más el teléfono de contacto. Yo espero que lo que usted vaya a hacer a nivel de salud, sea de manera preventiva y que no tenga ningún inconveniente ahora mismo, pero en caso de que así lo tenga, sepa que son, digamos, el recurso humano indicado para atender y solucionar eso a nivel de salud bucal y estética también, ¿no? SN Dental Group en la independencia, casi esquina Alma Mater, ¿no? En la plaza Mirador 2, en el segundo nivel de la misma, ahí dejo el teléfono para que usted, repito, como resolución de año nuevo tenga también, pues, ponerle el ojo a la salud de sus dientes. Miguel Mercedes, danilista, perteneciendo al danilato, hombre que contaba con la empatía del expresidente Medina, sale a la luz pública como el próximo pulpo. Yo quiero a todo aquel que le gusta el morbo, y esto no es una defensa del partido de la liberación dominicana, sino de que simplemente no me gusta que me vean la cara de idiota. Aparentemente, el nuevo administrador de la lotería nacional quiere caerle en gracia a la población, a la clase media, y está hablando de un caso ahí, un esperpento, de un despilfarro de dinero. A mí eso no me hace mucha gracia, porque históricamente la lotería nacional ha sido un estamento público que se ha utilizado con los más burdos fines proselitistas. Uno podría describir la lotería nacional como un barril sin fondo dentro del estado. Todo lo que se descubra ahí de ese señor Miguel Mercedes no va a ser sorpresa, porque todo el que ha pasado por ahí ha convertido eso, o ha replicado más bien el modelo de convertir aquello en una caja chica para su bienestar personal y para que si el presidente de turno necesita recursos para hacer campaña, pues lo saque de ahí. Eso es la lotería. Ese organismo debería ser eliminado. A mí me asombra que cada vez que se habla que hay que eliminar el Ministerio de la Mujer, que hay que eliminar el de la juventud, etcétera, etcétera. Nadie diga que también tenemos que eliminar la lotería nacional, porque si hay un estamento del organigrama público que se presta a priori para un despilfario, un mal manejo de los recursos como cosa loca, es precisamente la lotería nacional. Entonces ahora este nuevo administrador, que ni el nombre recuerdo ahora mismo, pues ha dicho de que encontró otro pulpo allí. Me parece que está haciendo una hipérbole de esta narrativa, porque lotería nacional, eso siempre ha sido un nido de corrupción. Lo que se descubra ahí del señor Mercedes, créanme que no va a ser nada que supere a lo anterior, sino que simplemente va a estar a la par. Ojo, yo no estoy diciendo que allí no se hayan hecho cosas que sean reprochables en cuanto al manejo del Estado. No, no. Lo que estoy diciendo es que me parece querer pescar en río revuelto y hacer un fiambre con esto cuando todo el mundo, República Dominicana, sabe que la lotería nacional históricamente nunca han dado por la derecha, por la rayita de lo claro, como dicen en las calles. Entonces un funcionario que quiere venir a hacer un show con un fiambre, está dando un indicio claro de que le está viendo la cara de idiota e imbécil a 11 millones de dominicanos. Usted me dice a mí que es un escándalo en el ministerio, qué sé yo, de salud o de obras públicas y eso es otra cosa, ¿no? Porque ahí sí que no debería. Ahora, incluso la estructuración de la lotería se presta a motivar al que al que aquel que llegue allí haga lo que quiera, tenga carta blanca o luz verde para manejar ese dinero como si fuera suyo, aunque en la práctica sabemos que no es así. Oigan eso, un pulpo en la lotería. Si a eso vamos, señores, en la lotería siempre ha habido pulpos. Si te gustó el comentario y eres asiduo a la plataforma impolíticamente correcto y sientes que debe continuar en pie e incluso con la facultad de mejorar la calidad de sus contenidos, te voy a dar la clave para que tú mismo hagas eso posible y pases de la contemplación a la acción, siendo un mecenas de la misma a través de la plataforma Patreon. Dejo el link ahora mismo en pantalla para para que accedas. Si así lo decides a triple W punto Patreon punto com backslash impolíticamente con tu aporte, digamos que podemos hacer más y con mejor calidad.